Esto es Teclado Latino Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre es mentiroso, andaba semañoso Yo buscándote por todo el baile Y tú mentiroso, quién sabe con quién Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre es mentiroso, andaba semañoso Esto es Teclado Latino Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre es mentiroso, andaba semañoso Yo buscándote por todo el baile Y tú mentiroso, quién sabe con quién Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre es mentiroso, andaba semañoso Esto es Teclado Latino Capre es mentiroso, y saat que看一下 Capre es mentiroso, andaba semañoso Capre — hay mentiroso, y lay ng moral Capre es mentiroso, y páratura Y cáren Land rés madness Capre es mentiroso, y lápis Capre es mentiroso, y lápis Conventiroso, y lápis Capre es mentiroso, y lápis Capre es mentiroso, y lápis Capre es mentiroso, y lápis Gracias por ver el video.